Muchos atletas llegaron a participar de la sexta edición de la carrera a beneficio de la Asociación Esperanza de Vida de Sobrevivientes de Cáncer de Seno de Pérez Celedón. Unos 300 atletas se sumaron a las dos rutas, la de 10 y 5 kilómetros con salida y llegada en el Polideportivo en San Isidro de L. General. En su organización se contó con el apoyo de la Asociación de Corredores del Sur. Les damos gracias primero a Dios por permitirnos estar aquí hoy. Es un momento muy importante para nosotros porque es la primera vez que como grupo nosotros nos integramos de lleno total para esta carrera. Entonces, en realidad para nosotros es como si fuera la primera edición de nosotros. Muy complacidos por la gran cantidad de gente que llegó, la respuesta a la población. Oh, increíble, increíble. Estamos tan agradecidos de verdad con el pueblo de Pérez Celedón y de muchos lugares más porque sabemos que vienen de muchas partes. De antemano darle las gracias. Quisimos apoyar a la Asociación Esperanza de Vida porque ellos han estado muy solitos. Después de dos años que no se ha podido realizar la carrera, nos contactaron y nosotros con todo gusto decidimos apoyarlos porque uno de los fundamentos que nosotros nos evocamos es eso, ayudar a este tipo de gente, la Asociación, a COSUR. Albergamos muchos asociados y entonces nuestro interés es velar por los corredores. Los ganadores en los 10 kilómetros fueron Juan Ramón Fallas, el bonaerense, esto en la categoría masculino, y Lorena Navarro en femenino. Compartiendo, ganando una carrera con buen tiempo, son 8 kilómetros en 27 minutos, bastante rápido, con unas cuestas duras y bastante columpios. Y agradecerle a mi patrocinadora Ginés Otto desde California, a mi entrenador Viena y Picao, y a mi familia Yasmín, a mi bebé Melanie que está cumpliendo hoy 5 años. Es dedicada para ella esta carrera, hoy cumpliendo años ella allá en la casa y gracias a Dios se pudo ganar un triunfo más. Sí, se compite bastante fuerte hoy, pero también hay un motivo que es ayudar a las personas con cáncer, que es el mejor motivo que se puede hacer, es la mejor lucha que podemos hacer en este momento. Mientras que en la recreativa el ganador fue el joven Johan Solano Picado, y es que por muchos motivos se sumaron a competir este día. Es una pasión, es una pasión de comer. ¿Y venir a apoyar a todas estas mujeres que tienen cáncer? Sí. ¿Primera vez o ya otras veces has competido? Ya otras veces. ¿Y le gusta mucho el atletismo? Sí. Vinimos a acompañar a una amiga familiar que está luchando contra el cáncer de mama. Bueno, es importante porque al igual que ella, muchas mujeres necesitan a veces ayuda económica para suplir muchas necesidades que tienen durante esos tratamientos. Claro, es difícil, es muy difícil. Acoperar con una noble causa para las valientes mujeres sobrevivientes del cáncer. Son muy valientes. Es un motivo muy especial que todos deberíamos sumar. Sí, claro. Hay que apoyarlas en todo. Un placer estar aquí y agradecerle a la organización. Yo creo que es un motivo especial del cáncer de mama. Yo creo que debemos colaborar con esta causa. Una causa muy noble y muy contento. Feliz de la vida y felicitar a Canal 14 por darle cobertura a este evento tan importante. Un motivo muy especial. Mi mamá es sobreviviente de cáncer hace 15 años. Gracias a Dios la tenemos con vida. Fue una luchadora y aquí la tenemos y hoy corro por ella y por todas las mujeres que sobreviven al cáncer de mama. Porque es una etapa muy difícil que hay que pasar. Tanto la persona como la familia que nos vemos involucrados en el proceso que es demasiado difícil. Los recursos que se generan de esta competencia son para beneficio de la asociación.